Mi esposo, mi pareja, mi nieta, de mis hijos, mi mamá, trabajé en Netflix. Mi papá es fundraising manager en el área de comercio exterior. Ella vende capsulas de espresso. Trabaja en el área de compra de Netflix y man. Se ocupa de mirar todos los productos que se están por vencer. Maneja contratos con gente en el exterior, de todo parte del mundo. Vende chocolate, vende Nescafé. Analizando información de los empleados. Va recorriendo todos los sectores para que toda la gente esté bien y no pase ningún accidente. El eslogan Good Food, Good Life hace referencia al desarrollo del poder de la alimentación. Comer sano, vida sano. Comida de calidad con un valor nutricional bueno, chequeado por nutricionistas. Encontrar esos momentos alrededor de un plato de comida y poder mejorar de vuelta nuestra vida. No solo en las personas, sino también en ellos, en nuestras mascotas. Una buena alimentación contribuye a tener niños sanos, mascotas desarrolladas y una vejez linda. Panza llena, corazón contento. No podemos pensar nuestra alimentación si no pensamos tampoco el impacto que tiene esa alimentación en la ecología. Es como que se pone feliz con lo que hace y todo, me encanta. Con mucho respeto y dedicación. Siempre se juega por lo que hace. Su compromiso. La pasión que le pone por su trabajo, por seguir los temas. El hecho de que ocupe el lugar que ocupaba yo en la compañía y hoy volvería a trabajar en un estudiante. Lo veo crecer como papás. Para nosotros es impagable. Buenas noches, todo empezado. Todos mis aprendizajes son gracias a tus propios aprendizajes. Te admiro y espero lo mejor para vos en la vida. Admiro tu forma de trabajar. Tu capacidad de crecer. La verdad que te admiro por todo el trabajo que haces. Te pone muchas ganas, siempre te importa bien temprano. Vamos por el buen camino. Te vamos a estar acompañando en cada progreso, en cada nuevo proyecto, en cada nueva meta. Y sabemos que todo lo que hayas de hacer, lo vas a hacer mil veces mejor. Estoy orgullosa de vos. Estoy muy orgullosa de vos. Estoy muy orgullosa de vos. No llores, pero grande. Mamá, te quiero mucho. Me encanta que estés tan feliz con ese trabajo. Me encanta que estés tan feliz con ese trabajo.